Si te pido un beso, ven dámelo, no sé que estás pensándolo Que vos siempre intentándolo, a mí estoy castigándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que sabes o estás buscando de mi bamba Me empieba de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuando el amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empecemos lento, después el viaje Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esta destreza, no querés malicia, tú de mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que te arrolles un ropa de cabeza, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Pasito a pasito, despacito, despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Pasito a pasito